22 años del asesinato de David Ubatus Iyeruelo, militante universitario de la Federación Juvenil Comunista, que en el año 75 fue asesinado justamente en este pasillo. Acá, en este lugar, no es una cuestión de capricho, sino que es... No, no, este es uno de los actos históricos que hacemos hace más de 30 años para homenajear al compañero, reivindicarlo, y acá fue asesinado por la patota de la AAA, por el Moncho Arjibay, en toda la política que se conoce como la misión Ibanicevich en las universidades, toda la etapa previa a la dictadura. ¿Un único caso de asesinato dentro del edificio universitario? Históricamente se ha dicho eso, pero hay otros casos, creo que en la Universidad de Mar del Plata, pero bueno, si no es el único, es uno de los pocos casos de asesinato dentro de una universidad, y bueno, un poco marcó, de alguna forma, lo que fue la previa de la dictadura y lo que fue el desenvolvimiento de la AAA en la ciudad. Recordemos que acá fue intervenida por Remus Tetu, recordemos que acá la patota y la famosa fiambrera deambulaba por esta zona, y de alguna forma lo de Huatu fue instalar el terror hacia dentro de la universidad y construir el terreno de a poco para lo que se venía, que era el golpe de genocida. Bueno, entonces años después se entiende, perdón, se explica un porqué de aquello, porqué a él y porqué no a otros, porque no era el único que militaba, porqué a él. Recordemos que eran días previos a las elecciones de la Federación Universitaria del Sur, y él era el militante que por un acuerdo de una diversidad de organizaciones iba a ser el próximo secretario general. No eligieron a cualquiera, no fue al azar, sino que fue claramente dirigido, y Huatu de alguna forma representaba esa militancia revolucionaria, esa juventud que en su momento quería una transformación social, y que de alguna forma nosotros lo reivindicamos, y bueno, este acto es parte de esos homenajes. Todos los años venimos aquí, la pregunta es a la comunidad universitaria en general, ¿se interesa por el tema? ¿Qué advierten ustedes año tras año? Hay sectores que sí, claramente, que históricamente vienen participando de estos actos, y hay sectores que no. Que una gran parte tiene que ver con el Departamento de Derecho, donde los Montesanti no se han ido nunca, ni juzgados éticamente, ni juzgados administrativamente, ni juzgados políticamente por la administración universitaria, pero sea sectores comprometidos estudiantil, los docentes y para la comunidad, que reivindican la figura de Huatu y años tras años construyen memoria en relación a esto.